A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Oh tú, Muhammad, que te envuelves en el manto, levántate y advierte a los hombres, proclama la grandeza de tu Señor, purifica tus vestimentas, apártate de la idolatría y no des a los hombres para obtener un beneficio por ello. Sé paciente ante las persecuciones de los idolatras con fe en tu Señor. Cuando se sople la trompeta y se levanten los hombres de las tumbas, ese será entonces un día difícil. Nada fácil para los incrédulos. Deja que yo me encargaré de Aquel que he creado y vino al mundo solo. Esta es una alusión a Al-Walid ibn al-Muhira, enemigo de Alá y del profeta Mohammed, a quien concedía abundantes riquezas y numerosos hijos que estuvieron a su lado. Y le facilité los medios en esta vida mundanal. Y aún así, anheló más. Pero no se lo concedí, pues rechazó mis signos. Por cierto, que le haré subir por una cuesta del infierno. Él pensó y decidió negar el Corán. Y fue maldecido por lo que decidió. Sí, fue maldecido por lo que decidió. Luego meditó, ¿qué decir para desacreditar el Corán? Y al no poder encontrar ningún argumento, pronunció el ceño y cambió su rostro. Luego volvió la espalda y se ensoberveció. Y exclamó, esto no es sino magia aprendida y no la palabra de Alá. No es sino la palabra de un mortal. Por cierto, que le arrojaré al fuego del infierno. ¿Y qué te hará comprender qué es el fuego del infierno? Es un fuego que no deja nada sin quemar, ni cesa jamás. Abraza la piel. Hay diecinueve ángeles severos que lo custodian. Decretamos que los guardianes del infierno fueran ángeles. Y dispusimos ese número para extraviar y castigar aún más a los incrédulos. También, para que la gente del libro, judíos y cristianos, se convenzan y crean, ya que el número de ángeles que custodian el infierno concuerda con el que se encuentra en sus libros, la Torá y el Evangelio, originales. Y para que los creyentes fortifiquen con esto su fe, y no desqueden dudas a ellos ni a la gente del libro. Y también, para que aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía, y los incrédulos digan, ¿qué es lo que Alá quiere demostrar al mencionar dicho número? Así es como Alá extravía a quien Él quiere, y guía a quien le place, y nadie sino Él conoce sus ejércitos. Esto, el infierno, es motivo de reflexión para los hombres. Juro por la luna, por la noche cuando desaparece, por la mañana cuando resplandece, que ciertamente el infierno será una de las mayores aflicciones, y que de ello se advierta a los hombres. Vosotros podéis elegir obrar bien e ingresar al paraíso, u obrar mal e ingresar al infierno. Toda alma será rehén de lo que haya cometido, salvo los bienaventurados. Ellos estarán en jardines, y se preguntarán acerca de la situación de los pecadores. Entonces, Alá hará que puedan verlos, como si estuvieran cerca de ellos, y les preguntarán qué es lo que os condujo al fuego del infierno. Responderán, no nos contábamos entre los orantes. no dábamos de comer al pobre, discutíamos y refutábamos la verdad injustamente, y desmentíamos que llegaría el día del juicio, hasta que nos llegó la muerte. A éstos no les beneficiará intercesión alguna. ¿Por qué se apartaron del Corán? Como si fueran cebras espantadas, que huyen de un león. Todos ellos quisieran que páginas desplegadas descendieran del cielo, que les confirmase que el profeta Mohammed se presentó ante ellos con la verdad, para entonces creer. Pero no se lo concederemos, pues no temen la otra vida. Por cierto, que el Corán es una exhortación, sobre la que reflexionará quien quiera. Y por cierto, que sólo lo harán aquellos para quienes Alá ha decretado la guía. Él es digno de ser temido y quien realmente perdona.